hola chicos de youtube estamos de vuelta en otro vídeo y estamos en starcraft 2 de un poco de resfriado, a ver vamos a ver esto va a ser un tutorial con los terram a ver vamos a ver partidas más jugadas vamos a crear una, por ejemplo esta que no hace falta depósitos de suministros a ver vamos a jugar primero con terram y saber cómo jugar, terram es más fácil y vamos a jugar contra un muy fácil no, mejor me salgo de esta y aquí contra un bot es un tutorial de cómo vale muy fácil iniciar partida este mapa no lo conozco, lo acabo de poner así sin más porque es uno de los más jugados ahora haré más vídeos de tutoriales de starcraft porque este canal ahora sé que lo voy a utilizar para starcraft 2 porque hay mucha gente que no utiliza el starcraft para subir vídeos claro, entonces digo pues voy a subir yo vídeo, voy a subir tutorial porque la gente lo sube y bueno vamos a empezar con el tutorial de los mierda, he puesto todos los zergs bueno, da igual a ver, los zergs es muy fácil a ver, muy fácil a ver, tenemos que darle aquí a ver, esto lo vamos a llevar aquí y tenemos que hacer más bichos las larvas estas te hacen bichos ahora vamos a ver ah vale, pero aquí necesito superamos, así que no los voy voy a dejar de una esquina lo que voy a hacer con los superamos porque si no te los te los mates de clase más ya está mi curno larga ay a ver si sale ya vale, no tengo miedo la verdad lo bueno de los zergs es que puedes construir muy rápidamente los bichos aquí y cuando construimos una base el bicho el zángano se destruye eh, reserva de producción es esto a ver, lo primero es siempre hay que hacerse la reserva de reproducción siempre esto es muy importante a ver necesitamos más minerales 185 100 200 a ver esto lo vamos a ver mientras ahí y tenemos que darle aquí le damos a la larva y le damos lo que queremos seleccionar mira aquí una reserva de producción este ha sido una madriguera de cucarachas y para que puedas utilizar estos necesitas subirte en la colmena la base vamos a ver vamos a construir esto es que esto no construimos más un, dos, tres y necesitamos más y necesitamos más vale, ya lo tenemos ahora podemos construir una reina que eso es para que tengamos más larvas a ver a ver a construir otro de estos a ver a ver si nos llevan ya aquí vamos a crear otro porque si no vamos a quedar sin esto esto es para revolucionar las como tener más velocidad de movimiento vale una vez que tengamos esto tenemos energía vale ahora mismo tenemos 28 entonces le damos aquí le damos a la larva y le damos a la base y ahí tenemos que esperar a que se haga y lo que tiene esto es para que crea un tumor aquí en medio dentro de aquí y genera más más musgo de este mirar tenemos vale tenemos dos garachas o lo que sean vale ahora vamos a buscar esto vamos a poner más vale mira ya han saltado entonces cogemos y lo ponemos otra vez así uno dos y vamos a ver si cogemos más minerales hay que quedarse de primera en muchos muchos trabajadores porque si no te vas a quedar sin sin recursos vale veinticinco veinticinco necesitamos más minerales mira aquí ya viene no 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 corre mucho ahhh a ver vamos a comer vamos a comer esto esto para tener más para conseguir las cucarachas y aquí esto para que se pueda evolucionar la base vale otra de estas para tener más necesitamos más minerales y esto vamos a hacer que se pueda y y y estos son para los para tener a ver esto 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 vale esto es muy importante porque esto te defiende la base pero yo no mira ya se han evolucionado vale aquí voy a evolucionar esto para que tengan más energía los infectadores vale mira has visto ya lo podemos evolucionar porque ya se ha hecho esto y ahora podemos hacer cucarachas con esto has visto necesitamos más minerales más minerales joder se viene ahora sí ahora sí ahora sí que lo alcance a ver vamos a poner esto aquí y vamos a poner uno de estos aquí lo escupimos las cucarachas también son muy importantes para que nos aguantan cada distancia a ver esto es para que la visión de los movimientos de los superamos sea mayor y aquí esto es para evolucionarlos y es como un detector lanza como una una cosa que se convierte en lo en un soldado en un sí un soldado a ver vamos a hacer ya esto para que tengamos ya lo de vuelo vamos a hacer esto para que tenga más energía los 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 pesteling a ver vamos a hacer más de estos y mira tenemos que expandir es que claro ahora este es un mini tutorial mira aquí viene otra vez es que no puede ver ni base vale vale voy a salir más soltado vale vale y esto es para que se agachen los tus tus tu todas as tropas sirve para todo ¿Has visto que no te deja? Pues sigo para todo Para todo Mira, los Los Thirling Pueden evolucionar A los Pestil Y estos Nada más Pueden enterrarse Y estos se pueden evolucionar Yo ahora mismo Le doy aquí Y se evolucionan Vale Mira, ¿Has visto? Y una vez Terminado Se convierte en un En esto Y de aquí podemos hacerlo Que explote Mira, pues va Y entonces se hace daño Voy a evolucionar esto A la base Mira, ya está esto Tenemos Tenemos la colmena Que se entera O sea, la evolución completa Para Vale Vamos a hacer Es que Ni Tralisco No No quiero No, no, no Prefiero esto Que ahora os diré Como Que es Voy a hacer más Thirling de esto Mira, aquí ya tenemos Los de aire Este Evoluciona A El Envilecedor Evoluciona A otro Que es Súper Tocho Cuando evoluciona Vamos a hacer más Cucarachas Porque Estas no Suelen construir Las Pero Estas Atacan De terreno El Envilecer De terreno Y de aire Este también De terreno Este también Pero Yo creo Vale Me superamos Y esto Lo que hace Es que Por ejemplo Vamos a poner Uno aquí Estas son las Cabezas que salen Y si tenemos Visión Podemos colocarlas En otro sitio Por ejemplo Vamos allí Con este Y entonces Estos soldados Se meten En este agujero En este Mira aquí Le das tú Para que entren Y entran Y entonces Nosotros Creamos aquí Otra Ostras Se nos ha muerto Bueno Que tú creas otra Allí Con Si tienes Lo ves No me deja Porque no tiene No tienes Visión Entonces Pues Y para seguir Le das aquí Y le das aquí Y se salen Y si veis que Que no se ven todos Con loquitas Pues que se llenan Vale Ya tenemos esto Y ya Esto lo vamos a Evolucionar Esto Yo con una reina Me Me sobro Vamos a crear Esto Una caverna Que es Este La caverna Del ultraisco Lo ponemos Y se muere el bicho Como siempre Vale Superamos Vale Tengo que tener De vuelo Porque es que Todo esto Las cucarachas No dan A los O sea Este no da Al areo Nada más El O sea Para Para el terreno Para la tierra Solo Vale Ya están aquí Los superamos Los matamos para allá Vamos a crear uno Así Relacionando Para saber Como está su base Vale Voy a crear Que tengan más velocidad Y que puedan Es que Y esto Y esto es para que Lo superamos Puedan Mira Puedan tener más Revolucionamos esto Para que puedan tener más Recoger personas Vamos Vale Una vez esto hecho Vemos que Lo podemos evolucionar ¿Has visto? Este que hace Vale ¿Has visto? Y este está evolucionando Tenemos que evolucionar Este Vale Una vez hecho esto Ya Metamorfosis Completada Bien Aquí se ha formado ¿Has visto? Este es super tocho Y este también Este no me gusta No sé por qué No lo creo Mucho Pero para crearlo Cogemos uno de estos Y tenemos que darle A este A lo primero Estamos quedando Sin recursos Vamos a Necesitamos Más gas Debería ya De expandirme Pero no No quiero Quiero ya matar Voy a matarlo ya Mira que están Mis tochos A ver si Aquí está Aquí está Vamos Mira que se ha expandido Por aquí Y este El haz tú aquí Y Se quedan como Como que no se pueden mover Nuestra base Más Nuestras trupas Están siendo Atacadas Atacar eso Dios No atacan A ver Es que si me quito Este ya de aire Ya Vistazo Dios Y ya no tengo Más Super Más Super No quiero crear Más Vale que vuelan Todos Que no se van a ir Ni uno Esto es muy importante Porque se reconstruyen Y yo destrozo Siempre Todo Dios Dios Eso Dios Que no se van a ir No se van a ir Y hacer esto Vale Vale Ahí se nos va GG A ver Vale No sería que todavía no sea rinda Vamos a ver Me he reconstruido Se va si se va a Y bueno, esto ha sido el tutorial Y hasta otras chavales Y ya está